Mi sentimiento Amén la vida, confío en mi Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Dichoso el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Desierto, desierto Señor El que oye un barato Y cree que me ha enviado Un gran marido Palabra es eterna, en ella esperaré Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Postrada en el polvo está mi alma De vuélvame la vida, tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuérame Señor con tus promesas Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra me da vida, confío en mi Señor Así es la música de mi corazón Está con mi espagosa Libero duro P.G. Record Y lecho por esa trometa Libero duro P.G. Record 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 P.G. Record